Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes a ti y a todos los que se han unido y nos acompañan. Muchas gracias por hacerlo. Bueno, muy buenas tardes también para ti. Gracias por acompañarnos y, sobre todo, vamos a intentar explicar muchas de las cosas que están pasando en los mercados con un entorno cuanto menos cambiante, cuanto menos dinámico, un entorno marcado por subida de tipos, un entorno marcado por inflación muy alta mantenida en el tiempo, un entorno marcado por la recesión y, además, con un trasfondo que sigue estando ahí y tal vez afecte algo menos, pero con un entorno de guerra entre Rusia y Ucrania que, por supuesto, encarece, entre otras cosas, determinadas materias primas, por ejemplo. Gonzalo, me gustaría pedirte una opinión para que me valores un poco el entorno en el que nos estamos moviendo antes de dar paso a las preguntas, que invitamos, por cierto, también a todas las personas que nos ven a que manden preguntas y nos consulten todo lo que vea inconveniente. Así que, Gonzalo, todo tuyo. Pues sí, perfecto. Gracias, Javier. Y ese entorno, si te parece, lo voy a reducir al más corto plazo porque es lo que creo que nos importa, en particular a nuestros clientes, porque ha habido caídas muy importantes en el mes de septiembre. El mes de septiembre es el segundo o tercer peor mes de los últimos cuatro años. Digo segundo o tercero, dependiendo de si vemos perfiles más agresivos, donde sería el tercero o perfiles más defensivos, donde sería el segundo. Es definitivamente, sin ninguna duda, el peor mes desde marzo de 2020, que recordaremos todos, que fue el derivado de los efectos de COVID-19 en los mercados financieros. Y seguro que es el más difícil, desde un punto de vista de gestión, de los que nos ha tocado gestionar desde que iniciamos el servicio de inversión automatizada en nuestro Road Advisor. Para que nos hagamos una idea, si quieres, por dar números, en renta variable, si cogemos el S&P 500, índice archiconocido de renta variable estadounidense, ha caído en el mes de septiembre más de un 9%. Un índice de bonos globales, el Barclays Global Agreed, ha caído más de un 5%. Solo en el mes de septiembre. Esto, además, si lo metemos en la coctelera, lo que se ha incrementado la volatilidad en renta variable, más de un 20%, la volatilidad en renta fija, casi un 15%, pues te lleva datos, desde inicio de año, tremendamente complicados, tremendamente difíciles de aceptar y también de explicar. Casi un 25% de caída desde inicio de año es S&P 500. Y lo que es más preocupante, el índice de renta fija global tocando el menos 20% en el año. Porque Gonzalo, te quería yo preguntar, hablamos de renta variable muchas veces, pero, por ejemplo, en el caso de la renta fija, ¿en qué punto se encuentra en este momento? Estamos hablando de que es muy difícil encontrar una situación en la que las caídas se produzcan al mismo tiempo, a este nivel, en renta variable y renta fija. A mí me gustaría saber una cuestión que pregunta mucha gente. ¿Hemos vivido algún momento que sea similar al que estamos viviendo ahora? Pues mira, mandábamos un flash de mercados por email el viernes, donde incluíamos un gráfico que creo que tenemos para este live, donde se ve claramente que, bueno, hemos cogido datos desde el año 1999. No ha habido ningún año donde esta combinación, perdón, es el anterior, que además se ve muy fácil en forma de cruz y creemos que se explica de manera muy sencilla, como el 2022 está siendo un año especialmente dramático. Como te decía, menos 25%, casi menos 25% de rentabilidad year to date desde inicio de año en el S&P 500, también rentable global, o sea que no nos importa el índice que cojamos casi, y un menos 20% en renta fija. ¿Ves cómo está de a la izquierda y de abajo el punto? En 2008 hay un punto ese año que está más abajo porque renta variable fue fatídico, pero renta fija ganó dinero. Solo 2018-2015, desde el año 99, ha perdido dinero las dos grandes masas de activo, ¿no? Pero no de la forma en la que ha hecho este año. Y luego una cosa también muy preocupante y que por eso es un año especialmente complicado, se mire como se mire, es que la volatilidad de la renta variable y la volatilidad de la renta fija se han incrementado, en lo que llevamos de año, más de un 80%. ¿Esto qué quiere decir? Y un poco volviendo a la pregunta que me hacías, carteras diversificadas, bueno, perdón, carteras o inversiones monotemáticas, por decirlo de alguna forma, en una clase de activo no ha habido sitio donde refugiarse desde inicio de año. Pero si además las dos grandes masas de activo, bonos y acciones, han funcionado tan mal y han funcionado mal a la vez, quiere decir que es que han tenido correlaciones positivas. Y esto, la realidad es que no se ha dado muchas veces en mercado y de haberse dado acciones en espacios de tiempo bastante reducidos o acotados, no tan prolongados como este año. Eso es lo principal de este año y que además, si tuviéramos que explicar este año, con coger septiembre, lo explicábamos. Todas las clases de activo en negativo y además con correlaciones positivas. Este mes de septiembre también es muy parecido al mes de junio. Luego, vivimos una irrealidad y los clientes que nos siguieron también con los emails que mandábamos y live antes de verano, lo decíamos, esta rentabilidad, esta bonanza de repente en julio y en agosto, para nosotros es una irrealidad, una ensoñación. De hecho, redujimos riesgo justo antes. Y la caída ha sido igual de fuerte que en junio en renta variable, pero lo peor es que en renta fija ha sido aún peor, con más violencia. Y eso es lo que nos hace estar en un posicionamiento tremendamente cauto. Creo que en este formato, en estos live, he dicho ya este año hasta tres veces que estamos en mínimos de riesgo. Nunca hemos consumido menos riesgo. Bueno, pues hoy hemos vuelto a romper un mínimo y hoy estamos por debajo, todavía más cautos, todavía más prudentes en el posicionamiento. Y no descarto que con toda la volatilidad y nerviosismo, porque hablamos de volatilidad y parece que estamos utilizando un eufemismo, ya no es solo volatilidad, también es nerviosismo de los agentes del mercado. Creemos que los próximos 30, 60 días tenemos que estar muy refugiados para que no nos afecte de una manera muy importante ese nerviosismo, como estas decisiones aceleradas y en el día de muchos actores del mercado, para que cuando se serene y empecemos a ver notas positivas, que entiendo que habrá preguntas y si no las cuento después, empezar a volver a recomponer posiciones y a recomponer las carteras y a elevar el riesgo. Sí, porque una de las preguntas que yo creo que todo el mundo se hace, y de hecho por lo que voy viendo un poco que van entrando preguntas, ¿cuándo se puede recuperar la rentabilidad perdida a lo largo de este año? Antes del 31 de diciembre no. Si decimos recuperar, llegar hasta el punto máximo que perdimos a principios de año, antes del 31 de diciembre seguro que no. La pregunta debería ser, bueno, sí, ¿dónde estamos en esa potencial recuperación o en esa evolución hacia volver a la rentabilidad? O dicho de una forma más vulgar seguramente, que si estamos en el punto mínimo. Esa es una pregunta que nos llega muchas veces. Sí, es una pregunta que nos llega muchas veces. Sí, hemos tocado ya el punto mínimo. Sí, bueno, nos llega habitualmente a través de nuestro centro telefónico, también e-mails. La realidad es que no lo sabemos. No sabemos si va a ser mañana, si va a ser dentro de una semana, dentro de un mes. Lo que tenemos claro, viendo el mercado, es que no debería ser más allá de dos, tres meses, porque ya estamos viendo señales que nos indican que las claves que estamos esperando para que empiecen a recuperar los mercados financieros se pueden dar. Por ejemplo, ya estamos viendo bajadas de precios importantes en lo que viene siendo la primera línea tanto de industria como de transporte de mercancías, que al principio de esta crisis era de lo que más nos preocupaba. Ahora bien, la pregunta que nos hacemos en el Comité de Inversiones, y nos estamos haciendo todos los días, es que tomamos ya posiciones en vista de que creemos que se están dando noticias positivas, datos positivos, adelantados. Nos hemos hecho todos expertos en IPC, IPC español, IPC europeo, IPC americano, el índice de precios aquí, el índice de precios allá, pero no deja de ser un indicador pasado. Hay indicadores adelantados en los que nos basamos para pensar que está mejorando la situación, que permita que los bancos centrales dejen de subir tipos de la forma tan acelerada que lo están haciendo. Ahora bien, viendo eso, la pregunta es, ¿tomamos posición ya o no? Y la realidad es que, vuelvo a esa volatilidad de nerviosismo que decíamos antes, entonces, creemos que no hay recompensa en el mercado ahora mismo por adelantarte a lo que vemos que va a ser una decisión normal dentro de dos o tres meses. Por un lado, me parece interesante la pregunta que nos manda Eva, también te voy a hacer una que nos manda José Luis. La primera nos habla de, en los últimos flash de mercados, nos habláis de la importancia de mantenernos invertidos. Entonces, ¿por qué consideráis que esto merece más la pena que deshacer posiciones, esperar y volver a rehacerlas más adelante? Esa sería la primera. Y luego José Luis también nos pregunta, nos comenta que él lleva tiempo haciendo aportaciones mensuales y, bueno, pues lo que nos comenta básicamente, resumiendo mucho, es si ahora mismo, en el entorno actual, sigue mereciendo la pena el hacer estas aportaciones. Bueno, aquí entramos en varios temas. Uno es el, si tiene sentido, el market timing o el decidir un punto de entrada y siempre respondemos lo mismo porque es que empíricamente y analizándolo tanto con histórico como con teoría no tiene sentido estar esperando. Tenemos un gráfico que evidencia qué es lo que ocurre cuando inviertes hoy, y cuando esperas a que caiga o esperas tanto a que caiga que no inviertes. Y entonces, la diferencia entre cada uno de estos escenarios, lo que viene a decir es, lo que tiene sentido es, si estás invertido, mantenerte invertido. Estos son mercados financieros y hay volatilidad. Lo que estamos pasando este año es histórico, no tiene precedentes. Entonces, así es, hemos visto ese gráfico en forma de cruz donde se veía el comportamiento de 2020. Pero lo que nos dice la historia y lo que nos dice la teoría es que esto se recupera, además de que por visión de mercados creemos que lo vamos a recuperar. Pero la realidad es que lo que no recuperamos es lo que dejamos de ganar por no estar invertidos. Entonces, en ese gráfico que comentaba, lo que vemos es, porque son preguntas que nos han llegado, oye, si esto va a caer un 10% más, espero a que caiga y luego invierto. Yo no sé si va a caer un 10% más. Si va a caer un 9% más, si no va a caer más de un 1% o no va a caer más. Lo que sí sabemos es mantenernos invertidos deshaciendo posiciones, deshaciendo riesgo, como ya hemos hecho y he dicho que estamos en mínimos de riesgo, y sabemos aumentar riesgo. Y esas oscilaciones nuestros clientes las han podido ver. La diferencia entre estar invertido y justo tener la suerte de que has esperado a que caiga y que verdaderamente caiga e inviertes en el punto mínimo, en el largo plazo, a 10 años, en términos anualizados, es un 1% de rentabilidad. Mientras que si te esperas, esperando esa caída al 10%, solamente 6 meses, lo que te estás perdiendo ya sube hasta 3 puntos de rentabilidad anualizada. Claro, 3 puntos todos los años, hombre, prefiero no jugármelo, ¿no?, si gano uno. Entonces, para nosotros, tener doble dígito de rentabilidad anualizada a largo plazo solo se consigue manteniéndote invertido, manteniéndote invertido en base a tu riesgo, si es un riesgo agresivo, si es un riesgo conservador, pero obviamente no tratando de cronometrar el mercado y decidir que hoy va a ser bueno porque ha pasado esto. Por ejemplo, el viernes fue un día muy malo en mercado, tanto de bonos como de renta variable, y si te hubieras salido, te hubieras perdido una recuperación de casi el 3% en algunos mercados de renta variable y de casi el 1,5% en algunos bonos, en algunos mercados de renta fija. Juan Carlos nos preguntaba, sí, pero a la vista de las caídas que hemos ido acumulando este año, ¿tú crees que hoy se podría afirmar, o con vista al futuro, que la renta fija puede ser un activo seguro? El tema de la renta fija, perdón que vaya primero a lo obvio para luego elaborar. La renta fija, salvo en el caso de quiebra por parte del emisor, a una fecha cierta, te van a dar un capital cierto con unos intereses. ¿Cuál es, sobre la base de eso, y tratando de ir a emisores que no quiebren, etcétera, cuál es el problema mientras mantengo el bono? Que el bono tiene un precio en mercado. Y entonces, un año como este, que es brutal, pero había otros más normales, claro que tiene oscilaciones, a la baja y al alza. Entonces, yo entiendo esta pregunta como es momento a lo mejor de sobreponderar o poner más posiciones en partes de renta fija. Bueno, pues, a ver, el riesgo que tenemos, voy a ir de menos riesgo a más riesgo, lo que nos jugamos, por no reducir en la palabra riesgo, en gobiernos, en renta fija emitida por gobiernos, es que sigan subiendo tipos los bancos centrales y los mercados no lo tengan asumido. Que a los niveles que ya está cotizando el mercado parece que lo tienen asumido, pero, por ejemplo, en septiembre no era así. Y entonces vamos a sufrir, por ese concepto que hemos hablado muchas veces, de duración, que es esa sensibilidad ante subidas de tipos de tu bono. Cuantos más años tengas del bono a vencimiento, pues más sufrirás ante subidas de tipo de interés oficial. Entonces, ahí sí que creemos que hay bastante incertidumbre y luego muchos actores en el mercado moviendo el precio con una volatilidad brutal. Siguiente tramo, y estoy generalizando, pero bonos de empresas, investment grade que llamamos, o de alta calidad crediticia. Nosotros estamos muy positivos ahí. Claro que tienen sensibilidad a tipos, pero no tanta como la de gobiernos, y sobre todo pagan más interés que lo que pagan muchos gobiernos desarrollados por empresas que creemos que tienen, y lo que en el mercado, mucha calidad. Luego está el siguiente nivel, que es high yield, mal llamado bono basura, pero sí de baja calidad crediticia. Ahí los tipos de interés son muy importantes. Sí creemos que puede haber algo más, algo más de quiebras, pero es que venimos de mínimos históricos, ¿vale? Y es interesante. Ahora bien, por el riesgo que estás consumiendo, creemos que investment grade, que alta calidad crediticia, es mejor. Y luego, bonos emergentes están afectados, tanto por la volatilidad del mercado, como por el dólar, como por la Reserva Federal estadounidense, y también el Banco Central Europeo. Entonces, siguen siendo buena opción, pero hay volatilidad que, en carteras diversificadas, la pregunta es, ¿más bonos de mercados emergentes o metemos acciones? Entonces, por resumir, si tuviéramos que elegir uno, eso es renta fija corporativa de empresas, calidad investment grade, y hace pocos días mandamos a nuestros clientes una lista de todos los fondos que tenemos que invierten en esa clase de activo a través del buscador de tus clientes. Gonzalo, renta variable. Al aviso un poco del comportamiento de la renta variable en las últimas semanas, ¿cuáles son las decisiones que se están tomando en la gestión, en las carteras? Nos pregunta Juan. Pues mira, la realidad es que hemos reducido que puede que sigamos tratando de reducir el riesgo que viene de renta variable. Creemos que renta variable, si nos creemos que la renta fija ha caído un 20%, no tiene sentido un menos 25% de renta variable. Esto no quiere decir que vaya a caer más, sino que a lo mejor se recupera la renta fija y no se recupera la renta variable en las próximas semanas. Por tanto, hemos reducido y estamos buscando fórmulas para reducir sensibilidad beta, que se llama, a renta variable. ¿Cómo? La obvia es directa y a reducir y ya está, pero algunas que estamos buscando pasan por estrategias de mínima varianza, lo que se llama Smart Beta, o volatilidad baja dentro de renta variable. Es decir, conseguir un ratio de ganancias pérdidas óptimo. Por ejemplo, que de las subidas capturemos el 80%, pero de las bajadas solo el 50% o el 60%. Eso es lo que estaríamos buscando a día de hoy en renta variable. Manuel, nos pregunta un escenario de subida de tipo recurrente, que eso es lo que se espera que siga sucediendo para los próximos meses. ¿Cómo puede condicionar esto a la renta variable? ¿Cómo os preparáis para lo que está por venir? La conclusión lógica, eso es lo que está haciendo el mercado y es que el mercado cree que en las grandes economías desarrolladas va a haber recesión, recesión técnica, bajo crecimiento, crecimiento negativo, un trimestre, dos trimestres. Bueno, aquí la literatura es tremenda. La realidad es que a mayores tipos de interés, con un crecimiento que venía bajando, estás reduciendo el crecimiento y ese crecimiento hace que las ganancias que tenían pensadas las empresas que reportaban y que los analistas decían que iban a tener, se hayan reducido de manera dramática. La pregunta es si a niveles como estamos de índices de renta variable, eso ya está metido en precio o no está metido en precio. Y esa es la pregunta que nadie parece responder con coherencia, porque en julio y agosto, si denominamos comentarista el mercado, pues el mercado creía que ya estaba puesto en precio y había que subir y en septiembre ese señor que se llama el mercado ha creído que no, que en absoluto y que las noticias son mucho peores. Nosotros creemos que la situación no ha cambiado entre junio y septiembre y que este tobogán para arriba y tobogán para abajo que hemos vivido lo único que nos hace recordar es, estos son mercados financieros, que no siempre son exactos y eficientes y esta locura de volatilidad que hemos vivido entre julio, agosto y septiembre tenemos que entenderla como de una manera exacerbada y extrema, porque lo está siendo este año, pero como parte intrínseca de los mercados financieros. Y nos preguntan también, Isabel, ¿apreciáis alguna señal en la economía que pueda dar síntomas de algo positivo de cara al futuro? Muchas preguntas también orientadas en ese sentido. Estoy viendo a Carlos, estoy viendo a Juan Carlos, Pedro, que nos están preguntando, Gonzalo, dame alguna señal positiva para creer que puede tener sentido esto de estar invertido, o de invertir. Señal positiva macroeconómica, creo que es lo que decía antes sobre precios que afectan directamente a las manufacturas. Y precios, quiero decir, indicadores adelantados sobre el sector industrial, sobre mercancías y cómo están bajando de manera muy importante. Se puede decir también que cómo no van a bajar cuando llevamos una retaíla de subidas de tipos de interés. Sí, pero también es verdad que esas subidas de tipos de interés eran para esto y para afectar en esto. Desde el punto de vista macroeconómico, eso es lo principal, absolutamente. Desde un punto de vista de mercados financieros, el hecho de que creamos que la clase de activos, si tuviéramos que ir monotemático a una cosa, que más nos gusta por ratio de rentabilidad-riesgo, sean los bonos de empresas, calidad-investment-grade, quiere decir que no solo confiamos en la solvencia y solidez de las empresas, sino que van a seguir teniendo un negocio suficientemente importante para seguir pagándote un tipo de interés nada desdeñable y, por supuesto, atractivo. Con lo cual, eso también nos debe hacer ver con optimismo el futuro. Y, por terminar, y es un juego de contradicción, pero estamos viendo un nivel de volatilidad tremendo. Claro que históricamente saldrá alguien que no, pero ha habido momentos, sí, claro que ha habido momentos con volatilidad puntual más alta. Una volatilidad tan alta, sobre todo en renta fija, sostenida en el tiempo, con correlaciones positivas durante tanto tiempo, en la historia reciente, creo que no lo hemos vivido. Entonces, los mercados financieros en esto se parece a todo lo demás. Cuanto más negro es todo, empiezas a ver señales positivas. La cuestión es si, estando tan negro, aunque veas esas señales positivas, sales en tromba. Nosotros creemos que no y creemos que tenemos que preservar, ya sé que la rentabilidad es muy negativa y obviamente no estamos en absoluto contentos y nuestros clientes seguro que lo están todavía menos, pero preservar lo que tenemos para no perder más y estar preparados para la recuperación, manteniendo los invertidos y empezar a subir riesgo. Esperamos que pronto. María, por ejemplo, nos pregunta, ¿creéis que los bancos centrales van a mantener sus políticas restrictivas en el corto o medio plazo? ¿Puede seguir el Banco Central Europeo un camino similar al Banco Central de Inglaterra y levantar el pie del freno de sus políticas monetarias? ¿Los bancos centrales han dado suficientes muestras de ser poco esperables o de manejar expectativas de manera bastante regular durante este año como para que yo diga que el Banco Central Europeo va a hacer lo mismo que el de Inglaterra o va a seguir? La realidad es que, sin hablar de tipos de interés y de objetivos, la realidad es que los bancos centrales van a seguir subiendo tipos de interés mientras no vean reducciones significativas de la inflación. Es así, es así de fácil, pero también de complicado, complejo de asumir. Ha habido muchos comentarios en direcciones contrarias a lo que estoy diciendo ahora mismo durante este año por cualquier gobernador que veamos de mercados desarrollados. También es verdad. Por eso ha habido este tío vivo en julio, agosto y septiembre. Pero la realidad es que hasta que no vean signos de estabilización de los precios, signos de reducción, señales, perdón, de reducción de la inflación de manera significativa, no van a levantar el pie. Y... Ahora, perdona que te interrumpa, Javier, la pregunta es si eso debe hacer que el mercado cambie o no cambie su expectativa de tipos. porque es que del viernes a ayer lunes el tipo del bono a 10 años americano pasó del 383 al 364. 19 puntos básicos en un día que es una burrada. Entonces, más que qué van a hacer los bancos centrales es... No han dejado suficientemente claro los bancos centrales lo que van a hacer y hasta cuándo. ¿Por qué en mercado estamos teniendo estos subes y bajas intradiarios incluso en el mercado de renta fija? Esa es más la clave que qué van a hacer los bancos centrales. Que por mucho que luego digan cosas incorrectas... Perdón, contrarias a lo que después hacen, parece bastante telegrafiado. Mira, una pregunta que nos hacía llegar riego. He visto que acabáis de lanzar listas de fondos con distintas temáticas. En un entorno tan complejo como el que hay hoy, ¿merece la pena invertir con estos criterios, con temáticas concretas y puntuales? Bueno, a ver, las listas que tenemos en nuestra web, en nuestra app y que mandamos también por email y recogemos en el blog es simplemente como ideas nada más y para que los clientes sepan que hay atajos al buscador o cómo reducir por temáticas y qué temáticas hay, pero no pasan de eso. si lo llevamos a nuestra gestión de gestión de carteras hemos metido temáticas y esto era algo que el año pasado y hasta el año pasado no pensábamos hacer. Hemos metido energía y ha sido de lo poco que nos ha dado rentabilidad positiva durante este año. La línea que tenemos en Reino Unido se puede ver más como una temática que como una geografía porque la realidad es que es una bolsa, un mercado muy heterogéneo pero que se enfoca en tres sectores en particular. He hablado de Investment Grade en este live, he hablado en varios lives de bonos ligados a la inflación. Es una clase activo pero si lo queremos podemos llamarlo temática también. Con lo cual para nosotros no deja de ser activos sobre lo que construir carteras eficientes siempre desde un punto de vista de riesgo y más aún en días como estos en contextos como el que nos ocupa de tantísima, tantísima volatría. Sí. Y luego, Gonzalo, estos últimos días han surgido rumores... No sé si me escuchas. Sí, te escucho perfectamente. ¿Me ves? Perfecto. Vale. En los últimos días hay varias preguntas que hablan de un tema que está en boca de todos. Han surgido rumores sobre problemas de solvencia en algunas grandes entidades financieras. ¿Cómo ves la situación actual del sistema financiero y también un poco en relación con otros momentos como puede ser la crisis financiera que hubo en los años 2007-2008? Se está hablando de la situación de Credit Suisse y además de una forma ¿por qué no? En este año 2022 es extrema. Hemos podido leer todos titulares del nuevo Lehman Brothers etcétera. Lo primero la situación del sector financiero hoy versus el 2008 no tiene nada que ver. Lehman Brothers fue la causa de la explosión de la crisis en 2008 y si es que Credit Suisse llega a tener los problemas que se dicen en mercado será un afectado de una situación particular pero tan particular como que creo que se ha llevado también a las redes sociales este tema basado en comentarios e-mails internos que se han difundido fuera y una situación que no parece y así lo han dicho algunos reguladores y supervisores que haya cambiado mucho en los últimos días y en las últimas semanas Credit Suisse estuvo muy afectado el año pasado por lo que fue un esquema cuasi piramidal de un inversor de un family office archivos ha tenido problemas también con otros clientes y eso ha ido reduciendo algunas partes y algunas divisiones del banco de ahí a los titulares que estamos viendo no parece muy lógico y el mercado fuera de Credit Suisse que bueno hoy justo ha rebotado desde tres francos casi cuatro a estar hoy por encima de los cuatro francos es una capitalización de más de once mil millones de francos suitos que todavía le queda le queda algo de capital y perdón de capitalización y el capital que tenía a cierre del segundo trimestre era importante todos los mercados europeos y americanos principales acabaron en positivo ayer o sea que no parece que los titulares que hayamos visto el mercado se lo esté tomando como algo dramático y apocalíptico Gonzalo se nos acaba el tiempo pero me gustaría transmitirte una pregunta que nos manda en este caso Francisco Gonzalo ¿crees que estamos ante una tormenta perfecta en la que se combinan varios elementos para distorsionar el mercado? ¿una tormenta perfecta que puede ser peor que la crisis que vivimos en 2008 o hay razones para el optimismo? uno estamos en medio de una tormenta perfecta sí porque hay muchos ingredientes para esa tormenta perfecta es igual de grande es como la de 2008 en absoluto las causas no son las mismas estamos viviendo un ajuste brutal y muy rápido de los excesos de salir de algo absolutamente sin precedentes como fue 2020 2008 no se veía la luz al final del túnel era un quiebre casi total del sector financiero que luego además años más tarde dudas en la zona euro se ven cosas que son distintas entonces nosotros no creemos que tenga las causas ningún tipo de similitud y por eso lo estamos gestionando de una forma distinta a la que lo hubiéramos gestionado en 2008 te agradezco que hayas estado con nosotros esta tarde Gonzalo Pradas director de Open Bank Weld muchísimas gracias por acompañarnos y por responder todas las preguntas que nos van mandando nuestros clientes gracias a ti Javier y a todos los que nos han acompañado por hilar con la última pregunta de la tormenta perfecta lo importante es en qué momento de la tormenta estamos y nosotros por lo que estamos viendo creemos que que ha pasado lo peor que las olas de 12-15 metros han pasado que sigue habiendo mar de fondo por supuesto y volatilidad pero que creemos que estamos más cerca de volver a tomar riesgo y de ir recuperando y construyendo esa rentabilidad que hemos perdido muchas gracias Gonzalo muchas gracias a todos los clientes nos vemos en el próximo Flash de Mercados sigan conectados nos vemos pronto un saludo cuídense y Gracias.